Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrés y en este nuevo video les voy a explicar cómo se dice muchas gracias en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces así aprendes cómo se dice. Bueno, muchas gracias en inglés, se dice thanks a lot. Vamos a escuchar la palabra. Thanks a lot, 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 thanks a lot. Bueno amigos, como pudieron escuchar, muchas gracias en inglés, se dice thanks a lot. Bueno, eso fue todo, espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.